en el globo así se los digo, yo estaba tan contenta para mí era re lindo el regalo, pero es verdad es comprometedor yo creo que la cara de Fiasche lo va a decir todo si la cara del pibe, poné de nuevo la carita hay que preguntar, si la persona quiere nosotros somos Team Cristian Castro Fiasche mismo dijo, polémico polémico con esa carita como ella adopta tanto y le gusta señor Javier Fadorachi, haga por favor su magia pero hacemos todo lo posible pero bueno, es difícil a veces somos Team Susana y somos Team Cristian pero, claro él decía esto cuando el otro día lo entrevistamos, se acuerdan que nos dio la nota que iba a hacer la prueba de sonido por el show que iba a dar en el cumpleaños de Susana y que tenía el mejor regalo del mundo para ella, lo decía de esta manera tengo una sorpresa tan agradable junto con Mariela, lo pensamos y la verdad que estoy muy emocionado porque creo que va a ser el mejor regalo de la noche tiene que ver con todo lo que es Susana creo que pensamos excelentemente el regalo, no sé nos vino nos vino así la idea y dijimos claro que sí estamos seguros que es el mejor regalo que va a tener Susana una pista una pista, una pista más o menos por dónde por dónde ahí dice que no dice que no dice que no y si Mariela dice que no dice que la idea fue Mariela claro pero la pató al frente ahora quedó pegada pobre el tema es el siguiente tremendo el título ellos fueron con el perrito Blue se llama es de raza pomerania es muy chiquito y también lo mencionamos el otro día Susana tiene un montón de perros Blue porque lo pagó con dólar Blue no por azul porque qué amor no lo había pensado a Sandra la cabeza se le fue para el otro lado cuánto verde papu te salió Blue ahí está lo estamos viendo en imágenes durante la fiesta porque se lo llevó se lo regaló es divino seguramente Susana se habrá quedado encantada con este perrito que es divino pero ella tiene creo que son 6 7 perros de raza grande claro se lo comen chicos y es muy difícil porque digamos acostumbrarlos a lo mejor entonces ella optó ay mira ves ahí lo tiene que lindo que lindo pero no pero no dijo no es muy difícil convivir imaginate con los 7 perros grandes más todos los otros animales que ella tiene con este cachorrito recién nacido y tan chiquitito y le encontraron otro hogar pero qué pasó con el perro ya mismo la misma noche y no sabemos si es la misma noche o al día siguiente ahí está Blue la chiquita que estamos viendo ahí es Sara la hijita de Burlando y Barbie ay 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 o sea que la misma noche se fue con los Burlando claro parece que se fue para casa de los Burlando Sara Chocha si Sara Chocha es verdad que en realidad el perro no se llamaba Blue había perdido otro perrito pero se lo habrá comprado porque sale caro no pero quién se lo va a comprar no no sé pero digo para un regalo qué frustrante igual porque vos vas con el regalo te salió un ojo de la cara pero te estás escondiendo o sea por lo que tenés que preguntar estás para que yo te regale no es un perro como regalarle claro no sé es un integrante de la familia es un integrante de la familia implica un montón de compromisos no es un objeto acá la persona a ver el gesto más razonable para mí lo tuvo Susana claro tenés razón siendo la verdad no me puedo hacer cargo no puedo claro no lo puedo cuidar no es una cosa una mascota y pasa muchas veces esto lo decimos siempre cuando alguien ve un perrito o un gato que le gusta y se lo lleva a su casa pues hay todo un nivel de responsabilidad es que querés hacerlo bien exactamente claro tenés estás preparado para que lo tiene una semana no se adapta y lo dejan abandonado es un jarrón que lo dejas en un costado y no pasa nada enorme responsabilidad Barbie y Burlando no estuvieron en la fiesta si o sea de la fiesta se lo llevaron eso digo querido se fueron con el pichicho ahí y ahora están acá en Argentina no ellos están en Punta del Este están en Punta del Este a lo mejor no sé si fue la misma noche que se lo llevaron o se lo llevaron al día siguiente para mí se fue esa noche se fue esa misma noche porque al otro día apareció esta fotito de Sanita claro no y porque además si te lo quedás un ratito te terminas en cariño y además que Fernando Burlando y Barbie tienen casa en Punta del Este de hecho eso que ves ahí es la casa de ellos en Punta del Este es claro ¿será como un hogar de guarda hasta que encuentren? yo creo que si se lo llevaron es porque ya me aché con la nena sí aparte ya publicaron así publicaron ella publicó eso la publicó Barbie así que evidentemente ya es el nuevo integrante de la familia Burlando legalmente tratado de ser Burlando está todo en orden está todo en orden está con papeles al día con papeles al día y nosotros que somos tipos nosotros lo dijimos en esta mesa lo adelantamos lo adelantamos pero hay más de Susana como tantas otras cosas sí con respecto a Susana porque ella tenía para vista